Muy buenas, pilotos, serios lanzacielos drones. En el video de hoy vamos a ver los ajustes de cámara y foto de lo que es la aplicación de DJI, la DJI Fly. Veremos un poquito por encima la DJI Fly y después nos entraremos en el Vuela, que es donde vamos a ver todos los ajustes de video y de fotos, sobre todo para personas principiantes que recién están comenzando a pilotar los drones. Van a ser unos pequeños consejos que les voy a dar y a la terminación del video voy a dar mi conclusión, así que quédate hasta el final porque te va a interesar lo que te voy a comentar, ¿vale? Así que sin más, ¡dentro vídeo! Chicos, estamos aquí de nuevo para un poco hablarles de la DJI Fly, la interfaz y también me gustaría hablarles de tanto de modo cámara como modo vídeo y foto para sobre todo personas principiantes que se estén iniciando en el mundo de los drones, ¿vale? En este caso como pueden comprobar, estoy haciendo este vídeo con el DJI Air 3, ¿vale? Ya de hace un par de mesitos que se hizo la nueva actualización, donde nos aparece ahí ciertos apartados como antes de volar, los Quick Transfer, que tengo un vídeo que les pondré en la descripción para que si no lo han visto que lo puedan ver, luego tenemos la galería, tenemos el sky pixel que es la red social de DJI y luego nuestro perfil donde nos vienen pues todos los bolos que hemos hecho, ¿vale? Para que los tengamos controlados, ¿vale? Vale, yo sin más vamos a ir al modo vuela, ¿vale? Aquí está apuntando en este caso a mi estudio, me hubiese gustado pues digamos hacerlo fuera pero por motivos de climatología pues no se ha podido, ¿vale? Así que lo estamos realizando desde el interior, ¿vale? Como pueden ver en la parte superior, ¿vale? Superior tenemos ahí digamos lo que nos marca de batería, luego tenemos una ruedita en rojo que son los satélites, que como aquí no nos aparece, estamos en el interior, no nos va a aparecer satélites, ¿vale? Luego como bien saben pues este drone tiene dos cámaras, ¿vale? Un 24 y un 70 milímetros, ahora mismo estamos en el modo foto, ¿vale? Lo vamos a cambiar a vídeo, ¿vale? Cambia un poquito, ¿vale? Vamos a cambiar mucho, lo vamos a ver a toda hora, ¿vale? Entonces básicamente si estás comprando un drone y todavía no tienes manejo de cámaras tanto de foto como de vídeo pues te voy a dar unos pequeños consejos en este vídeo. Sí que sí que es verdad que antes de comenzar, yo por lo menos así lo hice, yo comencé grabando y haciendo fotografías en automático, ¿vale? Aquí en la parte inferior nos viene tanto el modo pro como modo automático, ¿vale? Si lo que vemos aquí pone modo auto, ¿vale? Si lo volvemos a pulsar pone modo pro, ¿vale? Modo pro es que podemos hacer todos los ajustes manualmente y el modo auto pues ya el digamos ya nos lo hace y nos aplica los ajustes, por eso hasta en tanto en cuanto no tengan los conocimientos necesarios tanto de fotografía como de vídeo pues yo empezaría por ahí, pero no obstante yo he hecho este vídeo para que tengáis algunas nociones tanto de vídeo como de foto, ¿vale? Vale, vamos a empezar si quieren por la foto le damos aquí, ¿vale? Aquí nos aparece, vamos aquí a modo foto, ¿vale? Y aquí se nos tiene que abrir ahora una ventana, ¿vale? Vale, aquí vamos a hacer todo digamos un poco lo que son los ajustes de fotografía, ¿vale? Ahí viene, ahí viene 6400 de balance de blanco o grados Kelvin, ¿vale? Normalmente cuando estamos de día suele estar sobre 5500, ya de noche para arriba pues sobre los 6000 y algo, ¿vale? Como está aquí, está hasta 5 porque es la última relación que hice de medianoche, pero ya les digo, 5500, 5600 es lo que se suele poner cuando estamos jugando con el sol, ¿vale? De día, luego viene en formatos de fotografía viene JPG, round y JPG más round, yo lo dejaría JPG más round porque si sólo sacan una foto de JPG pues no nos va a dar digamos a la hora de editar esa fotografía, cuando ustedes vayan teniendo un poquito más de conocimiento, JPG no tiene la calidad de un round, ¿vale? El round es un perfil crudo que a la hora de editar, cuando tengamos nociones, van a poder comprobar que la foto cambia por completo y podemos cambiar prácticamente todo lo que queramos de la foto, si nombramos JPG no, ¿vale? Por eso yo lo dejaría en JPG más round. Luego, la proporción de la imagen, pues en este caso yo dejaría dice el noveno, si tiene un DJI Mini 3 Pro o un DJI Mini 4 Pro, pues perfectamente lo puedes poner a también a grabar en 9, con 16, ¿vale? Que es formato de redes sociales, ¿vale? Luego, en fotografías nos va a dar una resolución de una de 12 megapíxeles, ¿vale? Y 48 megapíxeles, ¿vale? ¿Vale? Aquí ven lo que es la tarjeta, nos pone que tenemos casi 59,4 GB y luego internamente este drone pues tiene 8 GB, ¿vale? Eso en cuanto a lo que es la fotografía, ¿vale? Luego, si nos vamos a vídeo, ¿vale? Vamos aquí, nos va a salir esta pestañita otra vez, ¿vale? Lo mismo de arriba, el balance de blancos, ¿vale? Como les dije antes, luego en la resolución de fotograma, aquí ven que podemos grabar 1080, ¿no? 4K, ¿no? 1080 full y en 2K, ¿vale? Nosotros siempre vamos a querer grabar en 4K, ¿vale? Normalmente yo grabo cuando voy a hacer filmación de vídeo o fotografía, pero estamos hablando ahora mismo en el vídeo, en el vídeo yo normalmente suelo grabar a 4K, 30 fotogramas, ¿vale? Luego, vamos a ver lo que es el obturador, ¿vale? Que es la apertura de lo que es el sensor, ¿vale? Que para cumplir las reglas de los 2 tercios, si yo estoy grabando a 30 fotogramas, pues el obturador en teoría lo tendría que poner a 1 partido por 60, ¿vale? Que eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Pero aquí pueden ver, como les dije, las distintas resoluciones de fotogramas que podemos grabar, ¿vale? Lo mismo de las tarjetas, aquí lo que cambia es los perfiles de color, ¿vale? Yo les recomiendo que, pues en principio graben perfiles de colores normales, ¿vale? Después está HLG y DELOG, sobre todo. DELOG es un perfil como parecido al ROM, es un perfil crudo, plano, en el cual no vas a ver color ninguno. Y sobre todo cuando ya tienen, cuando, esto lo suelen utilizar personas ya que tienen más nociones de edición y, digamos, para darle su toque personal y que podemos cambiar todo prácticamente el color, ¿vale? O sea, es una pasada, ya lo verán ustedes cuando vayan aprendiendo que es una auténtica pasada. En el codec podemos trabajar perfectamente con H.265, ¿vale? Y formato MP4, ¿vale? Vale, luego lo que les quería decir antes es de... A ver si me sale aquí... Vale, aquí vienen dos valores también, que es lo que les decía antes, el obturador y el ISO, ¿vale? El ISO normalmente, para que entiendan, mayormente cuanto más bajo mucho mejor, porque si lo subimos mucho, pues nos va a crear ruido y se va a ver feo eso, ¿vale? Se va a ver muy feo porque el ruido lo que hace es, digamos, estropear un vídeo o estropear una foto en este caso, ¿vale? Y luego lo que les decía antes es que si estamos grabando a 30 frames para cumplir la regla de los dos tercios, pues, digamos, aquí como está en auto, no me deja cambiar, ¿vale? A ver... Esto... Vale, lo pondríamos aquí, a 1 por 60, ¿ves? Vale, en cambio de... En el interior, imagínense, fuera, ¿no? O sea, siempre la regla de los dos tercios está para cumplirla, pero también es verdad que muchas veces no las tenemos que saltar y a veces no es 1 por 60, puede ser 1 por 80, ¿vale? Pero, por lo general, debería ser 1 partido por 60 para cumplir esa regla de los dos tercios, ¿vale? Vale, del vídeo, pues, yo creo que nada más, ¿no? Creo que las cosas más importantes ya se las he comentado, ¿vale? Bueno, pilotos, como conclusión final de este vídeo, decirte que si estás recientemente comenzando en el pilotaje y realizando filmaciones aéreas, tanto de fotografía y vídeo, te recomiendo que empieces por el modo auto, es un par de mesitos, investiga los distintos componentes de los cuales se compone lo que es la luz, ¿no? Como pueden ser el actuador, la ISO, la velocidad de los fotogramas, si es así también, me lo puedes hacer llegar, si quieres un vídeo más concreto sobre este tema, me lo dices y yo me lo preparo. Y nada, por mi parte, muchas gracias por estar ahí, suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y nos vemos en próximos vídeos.